Tenemos obras comprometidas con la Nación, firmados convenios que hoy están paralizados. Uno de los casos puntuales es la travesía urbana de la ciudad de Posada, una obra que ya tiene bastantes años de antigüedad y que no podemos terminar de ejecutarla por una situación, diríamos, de tramitación en la Dirección Nacional de Vialidad. Creo que ya se han cumplimentado todos los papeles para que seguramente en breve podamos arrancar nuevamente con esa obra tan anhelada para resolver la seguridad vial sobre lo que es la Ruta Nacional 2. Se ha hecho un convenio en el cual teníamos, en primer lugar, una obra que se ejecutaba de lo que es el nodo Garita hasta el acceso oeste. La oportunidad de empezar a lanzárselo de Itambeguazú, cuando vinieron las autoridades nacionales solicitamos que se amplíe hasta Itambeguazú. Bueno, esa ampliación hasta Itambeguazú nos ha llevado un poquito de tiempo reformular el proyecto para que prácticamente con el mismo monto de convenio que teníamos asignado podamos hacer todas las obras. Y es ahí donde interviene también la provincia, que ante esa reformulación del proyecto la provincia tiene que financiar las obras complementarias que no están contempladas en la obra que va a financiar la Nación. Entonces tuvimos que, a través de la provincia, financiar el puente peatonal para darle la seguridad vial a toda la gente que necesita transponer la Ruta Nacional 12 en el sector del campo o estación de transferencia. ¿Cómo considera la renovación para la gente? Está resolviendo los problemas de los misioneros con todo el ingenio, con toda la estrategia de un conductor excepcional, como dije. Y esto permite seguir en un camino donde una provincia se administra muy bien, donde no toma préstamos, no está comprometido en el futuro. Y eso significa que se han tomado los caminos adecuados, como quien dice, se ha aportado gente nueva, gente fresca, con ideas nuevas, que esto permita que se siga en esa misma dirección, trabajando muy fuertemente para todos los misioneros. Gracias. 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 Gracias.